quiero mostrarles algo este es el río asiniboy y está congelado y aquí han dado gente caminando de todo eso y allá hay una persona que está pescando en medio del río en el río hacen agujeros en el hielo hacen agujeros en el hielo y ahí meten las cañas para pensar si está bien congelado nos vamos a meter a caminar y primera vez que caminamos sobre el río asiniboy pero ahí no te lo corra muy mucho por allá con el ale y alice si hasta carros han entrado aquí de carros han entrado y al fin caminando sobre el río congelado si ven para allá de allá es de donde viene el río y corre para acá y aquí sigue para allá si ven aquí han pasado carros y aquí está el hielo de no es mentira y hay hielo es que todo esto es hielo o sea que aquí si ya estamos sobre sobre el río encima del río aquí creo que han hecho unos para pescar no se alejen chicos venganse ahí quédense le voy a tomar y así con la mano y vos sólo así y bueno este es el río está bien frío y congelado ahí están aquí han hecho unos agujeros ves ahí es donde han hecho agujeros para pescar han hecho este pero aquí ya se volvió a congelar ya se volvió a congelar el agujero aquí también ve hay ahí hay un pescadito pero ya está muerto pero si son los agujeros que hacen para poder pescar y con esa toma de los edificios de la ciudad y allá están esperándonos en el carro mi carrito chiquito y el tren Pedro ese tren sólo está de exhibición ahí no se mueve aquí hay otros agujeros aquí ya estamos a medio río a mediación del río y ahí hay otros agujeros que han abierto también para pescar aquí hola ¿recuerdas cuando estábamos pescando con tío Juan Carlos? y encontramos este ¿cómo se llama? ¿un qué? un sorpiente se llama ah sí es verdad en el agua ¿recuerdas? ajá alguien está pescando allá sí sobre el río el río el río Adziniboy primera vez que camino sobre el río congelado yo también antes no había querido hacerlo pero ahora o bueno no sí había querido pero no había podido pero ahora sí así es que ahí estamos con Ale y Ali y aquí están otro lugar donde han venido a pescar ajá estas son semillas de girasol